Los miro y veo la fuerza de este país, el verdadero poder de la Argentina. Les agradezco que estén acá, defendiendo sus convicciones. Ustedes realmente me inspiran, me dan fuerza. Y les agradezco ese 24 de agosto, cuando también acá en Paraná salieron a la calle a decir Mauricio no está solo. Y hoy estoy acá para decirles que ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Soy el primero en saber que no son tiempos fáciles, que la carga es mucha, especialmente desde abril del año pasado, cuando se combinaron la sequía y la pérdida de crédito para la región. Y sé que ese peso mayor ha recaído sobre todos ustedes, la clase media. Sé que el fin de mes se ha transformado para muchos en una pesadilla agobiante y angustiante. Y que muchos hoy no nos están acompañando acá porque están enojados. Pero quiero decirles a todos que los escuché, que lo entendí, que lo comprendí. Y que por eso hemos tomado todas las medidas de alivio que hemos podido. Y que el foco desde ahora en más va a estar puesto en el alivio de todos ustedes. El mundo no entiende que los argentinos podamos volver atrás. Pero nosotros les vamos a decir el 27 de octubre que no volvemos atrás. Son cosas concretas, visibles, que hemos logrado. Y que nos permiten estar seguros de que podemos aspirar a vivir mejor. Y acá en Paraná, con la circunvalación a Paraná, con los 25 espacios de primera infancia, con el entubamiento del Antonino, Antonico, Antonico. Y el 4G, que ha llegado al 70% del territorio nacional. Y las escuelas rurales conectadas. Y los emprendedores enterrianos que están empezando a exportar al mundo, como José Ayala, que ha llegado con su yerba a todas partes del mundo. Felicitaciones, José. Y los abuelos, y nuestros abuelos que tienen celulares, ¿no? ¿Tienen celulares? No escucho. ¿Tienen celulares? ¿Tienen celulares? ¿Tienen celulares? ¿Tienen corazón? ¿Tienen fuerza? Todo eso tienen nuestros abuelos.